De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta del reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín del Grupo Parlamentario de Morena para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial a difundir el estado que guarda el proceso del doctor José Manuel Mireles y para tomar medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y resolver inmediatamente su situación jurídica. Con su venia, diputada presidenta, y agradezco la bondad de la diputada Margarita Cuata por permitirme estar en este momento aquí. Muchas gracias. Y bien, pues resulta lastimoso, no sólo para el doctor Mireles, sino para la sociedad en general, que exgobernadores como Duarte sigan libres, o que un juez federal le otorgue un amparo a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que continúen en prisión domiciliaria con los procesos legales en su contra. Ahora, desde el 24 de febrero del 2013, fecha en que surgieron los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde se convirtió en una figura de referencia de estos grupos que luchan en contra del crimen organizado, quienes siguen libres y aquellos que luchan contra, como el doctor, pues se encuentran presos. Esto aunado a que los grupos del crimen organizado se están reagrupando y retoman el poder a lo largo y ancho del país, operando impunemente, así como muchos de los líderes que gobiernan en este país. El 26 de junio del 2014, el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, encabezó una operación de su grupo para tomar el control de la agencia municipal de la Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, al día siguiente, el doctor fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del ejército, y estos fueron recluidos en la prisión federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, ubicado a más de 1,400 kilómetros del lugar de su detención. Desde ese momento, la salud del doctor Mireles era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero del 2014, había sufrido un accidente en una avioneta en el municipio de La Huacana, que le ocasionó traumatismo cranoencefálico y la mandíbula deslocada. La defensa y la familia aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel, como son posesión de armas del uso exclusivo del ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación. La realidad es que el doctor Mireles sí es un preso político sometido, por supuesto, a un trato injusto por parte del gobierno federal. Y no olvidemos recordar lo que hizo recientemente el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, al pedir disculpas por sembrar delitos que no existen, como fue el caso del acto de reconocimiento de inocencia y disculpas públicas a las tres indígenas ñañús que pasaron tres años y ocho meses encarceladas. Y quien señalo y cito, saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, a quienes a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que le fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad, durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Un usted disculpe. Termino la cita. Por lo anterior, es que el grupo parlamentario de Morena y las demás fuerzas políticas que integran esta Cámara de Diputados, que se sumen a la aprobación de este punto de acuerdo. Debemos exhortar al Poder Judicial de la Federación para que, con estricto apego a la legislación aplicable, haga de su conocimiento público el Estado que guarda el proceso del doctor Juan Manuel Mireles Valverde, así como para que se tomen las medidas pertinentes con el objeto de garantizar su salud y se resuelva inmediatamente conforme a derecho su situación jurídica y así evitar se vulneren sus derechos humanos. Yo no sé ustedes, pero nosotros queremos vivir el sueño del hombre libre, donde vuestros hijos vivan y cuando sueñen no se despierten con angustia. Gracias, querido doctor. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Benito Juárez García. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.